El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto puede plasmar su firma en el acuerdo comercial que se acordó con Estados Unidos y Canadá, lo cual está previsto ocurra a finales del mes de noviembre. La ayuda internacional comenzó a llegar a las víctimas del devastador terremoto de 7.5 grados y el tsunami posterior que arrasó el viernes pasado la provincia indonesia de Sulawesi Central, mientras la cifra oficial de muertos aumentó a 1.424. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que en el proceso de consulta para la construcción del nuevo aeropuerto se actuará con imparcialidad y adelantó que el próximo lunes ofrecerá un nuevo informe sobre este tema, para contribuir a que la población esté mejor informada para participar en dicha consulta. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, alertó sobre la posible presencia en los próximos meses del fenómeno El Niño en el Océano Pacífico, el cual provocaría que los huracanes sean más intensos por el aumento de la temperatura en el mar. Un impacto económico de más de 5.000 millones de dólares generaron los 34 eventos deportivos más significativos que organizó en seis años. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó su titular Horacio de la Vega. La cantante Camila Cabello lidera la lista de nominaciones a los premios MTV y EMA 2018 con seis de ellas, seguida por Ariana Grande y Post Malone con cinco cada uno, y con cuatro nominaciones figuran Drake, Dua Lipa y Shao Méndez. El escultor y ceramista José Zacal falleció este jueves, informó la secretaria de Cultura Federal María Cristina García Cepeda.